Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. El tamaño en química sí que importa. Realmente, cuando estamos en el tema de los aceites esenciales, el tamaño de las moléculas que lo forman mayoritariamente sí que importa a la hora de usarlos y a la hora de entenderlos. Y fijaros, el ejemplo más sencillo es que si el aceite esencial está formado mayoritariamente por moléculas de carbono que tienen 10 carbonos, por ejemplo, los monoterpenos, lo que sería, por ejemplo, una lavanda, un geranio, un cítrico cualquiera, pues cuando nosotros lo usamos vemos que son notas muy volátiles, más ligeras, aromáticas. El aroma perdura menos que las que son cadenas de moléculas de 15 carbonos, por ejemplo, que son los sesquiterpenos. Entonces, por ejemplo, un cítrico, pues es como muy, se evapora fácilmente, se va, se escapa y es muy ligero. Cuando dejamos caer un cítrico nos caen muchas gotas juntas. Cuando dejamos caer un geranio la gota es ligera, cae fácilmente. Sin embargo, cuando el aceite esencial, por ejemplo, un vetiver, mirad, esto es un vetiver verde y la gota, la gota es muy pesada. Cuando la dejamos caer tarda, tarda mucho en salir del frasco, va cayendo y es un plof, una gota pesada. Entonces, eso significa que es más difícil de evaporar, se tarda mucho más tiempo en irse el aroma y se utilizan más en perfumería como fijadores, porque fijan, hacen que los otros aromas que son más ligeros, se evaporan más rápido, se evaporan un poquito menos. Son diferentes en el, digamos, en la acción, aunque cada componente es diferente y hay que ver qué componente tiene, ¿no? Unos son antiinflamatorios, otros son más relajantes, pero estos suelen ser, los de mayor tamaño suelen ser aromas más terrosos, más pesados. Algunos de esos componentes son muy antiinflamatorios y, sin embargo, los de cadena más corta son mucho más ligeros, mucho más agradable de oler para quien comience en el tema de los aceites esenciales. Son más fáciles de que le guste a la mayor parte de la gente, ¿no? Por ejemplo, un geranio, una naranja, una mandarina, son como mucho más animados, mucho más volátiles y no tienen esa pesadez, ese recuerdo a cuero, a tierra, ¿no? Que tanto nos gusta alguno de nosotros. Bueno, espero haber aclarado esto y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelesenco.com ¡Gracias! ¡Gracias!